En términos de materialidad, ¿qué texto te parece de mejor calidad para tu hijo o hija? Obviamente, era. ¿Con cuál de estos textos escolares crees que tus estudiantes pueden interesarse más en la materia? ¿Cuál de estos textos escolares crees que puede llamar más la atención de tu hijo o hija? ¿Cuál de los dos crees que logra de mejor manera los objetivos de aprendizaje? El A, porque además tienen el resumen, tienen los mapas, está bien estructurado y contiene las estructuras bien diseñadas. ¿Qué texto te parece que es más fácil de entender para tu hijo o hija? ¿Cuál texto crees que tiene formatos y temáticas de lectura más atractivas y cercana para tus estudiantes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ministerio de Educación Gobierno de Chile